Damos inicio a un clic Ley Cultural, este proyecto que fue presentado por la Municipalidad de San Fernando a través de la Casa de la Cultura, al Fondo Nacional de Desarrollo Regional del 6% y que nos permite ir conociendo a los artistas locales, la gente de San Fernando, de la comuna en general, que ha nacido o que ha llegado a esta tierra y está sembrando sus conocimientos, está mostrando su quehacer en diferentes áreas de la cultura. Hoy vamos a compartir con un profesor, un ilustrador, un hijo de San Fernando que nos va a contar de su vida, nos va a contar de lo que ha significado la carrera que él desarrolla y que nos permite conocerlo. Bienvenido, ¿cómo estás? Carlos Gaete Cáceres. Carlos, es un agrado tenerte acá para que nos cuentes de toda esta historia que tú has desarrollado, de todo lo que has hecho, pero para comenzar, conocerte, saber quién eres, dónde te criaste, háblanos de la familia, muéstranos un poco quién es Carlos Gaete Cáceres. Bueno, yo nací acá en San Fernando, en el año 80. Mi primera infancia la viví en el barrio de Juan Jiménez en Jumbel, que era la casa de mi abuelo Juan, mi abuelo materno. ahí vivimos. Y ya después, como a los 7, 8 años, nos fuimos a vivir allá al barrio San Martín, en la población que a mí nos ve. Y ahí es como donde tengo más recuerdos, donde me crié, donde me hice de amigo, y donde también empezamos a meternos en el tema de la música. Primero que nada, porque con los amigos que teníamos allá, empezamos a escuchar rock. ¿Ya? Y nos empezó a llamar mucho la atención el rock, empezamos a escuchar bandas de rock que llegaba en ese tiempo, que eran pocas lo que llegaba, pero llegaban. Y empezamos a tratar de aprender a tocar instrumentos musicales para poder, qué sé yo, copiar las bandas que escuchamos. En ese tiempo estabas estudiando en... En la escuela 1. En la escuela 1. Jorge Muñoz Silva. Sí, yo estudié de kinder a octavo en la escuela 1. Siempre estuve ahí. ¿Ya? ¿Y recuerdos de ese tiempo de estudiantes en la escuela también con música o...? No, yo en la escuela no estuve relacionado, me relacioné con la música. ¿Ya? En la escuela solamente era estudiante. ¿Ya? Nací mi primo, Daniel, que también toca en los filtros conmigo, que él sí siempre estuvo más en la escuela, sí estuvo cercano a la música. De hecho, participaba en la banda de guerra de la escuela. Pero yo no, no... ¿No te ha llamado la atención? Aunque yo sé que en tu familia la música siempre estuvo presente. Sí, por parte de mi papá, que siempre cantó durante el tiempo de la nueva ola. Y bueno, todavía canta. ¿Sí? Todavía canta hace poco. Hace poco lo vimos cantar, sí, lo escuchamos ahí en el Centro Cultural. Sí, todavía canta. Y por parte de mi familia materna también, porque mis tíos son folcloristas. Entonces siempre estuvimos cercanos a la música. Por todos lados, siempre había música. Por eso, con el Daniel, que es mi primo, se nos ocurrió como a los 14, 13, 14 años, crear una banda de rock. En un lugar donde no había mucha gente que escuchara rock. Y con temas propios, que era mucho más desgados también. Ah, también. ¿Temas propios? Sí. ¿De los dos? Sí. Todos los temas de los filtros de la banda son temas propios. ¿Ya? Partimos siempre desde el comienzo a seguir componiendo. Y después de la escuela 1, ¿qué pasa? ¿Dónde vas? Bueno, salí de la escuela 1 y como no tenía problemas de conducta, mi papá decidió llevarme a estudiar al liceo de Chimbarongo, donde él hacía clase. ¿Ya? Para tenerlo más cortito. Y allá terminé la enseñanza media. ¿Y qué recuerdos hay de ese tiempo de Chimbarongo, tu juventud? ¿Ya comienzas a relacionarte con la música? Pero acá San Fernando. ¿Allá? Acá San Fernando, allá en el liceo también. También mi función. Yo me iba en la mañana, iba a clases, salía de clases, me tomaba la micro y me venía a San Fernando, me cambiaba ropa. El recreo. Y salíamos con la guitarra. Y después de la educación media, tomas irte a la Universidad de Playa Anche. Sí, sí. De la prueba. Una decisión ahí, siempre ligado con el arte. Siempre ligado con el arte, claro. Lo que pasa es que todo lo, como me he desarrollado en San Fernando, bueno en la región, siempre me he sido más conocido por el tema de la música. Porque me he dedicado harto a la música también. Pero también siempre me gustó el arte, la plástica. Siempre me gustó. Entonces, cuando tomo la decisión de estudiar, decidí irme por el tema de la plástica porque en ese momento me gustaba más que la música. Ya. Y... pero no me arrepiento porque aprendí harto. Me aprendí harto. Así que... ¿Y lo sigues desarrollando? Yo trabajo en diseño gráfico. Entonces todavía me dedico al tema de la pedagógica, ahora es más computacional, hago menos manualidad. Pero de cierta manera tiene relación. Es más comercial el diseño gráfico, pero tiene cierta relación con el arte igual. Y de aquellos tiempos en la universidad, en esta educación superior que tú desarrollas fuera de San Fernando, ¿la música también estaba presente? Sí, allá en la... Me imagino que sí. Es que en Valparaíso. Es otra cosa. Sí, allá la música siempre estuvo presente. Fuimos a tocar para allá con mi banda. Toqué también con algunos compositores de allá de Valparaíso. Y bueno, conocí muchas bandas también de rock de allá, buenísimas que habían en ese tiempo. Así que no, allá sí... Allá sí... Allá sí vive. La relación con la música... Sí. Y después de la Universidad de Playa Ancha, decides ir a estudiar Historia y Ciencias Sociales. Sí, estudié Historia y Ciencias Sociales por un tema de interés bien personal. Ya. Lo que pasa es que nosotros desde niño, en la formación que tuvimos nosotros, siempre estuvo... Siempre estuvo muy presente el tema político. Entonces, yo siempre estuve interior en el tema histórico y en las Ciencias Sociales por eso. Ya. Para aprender temas, no solo de la historia de Chile, sino un poco de la historia de Occidente, que es la que... desde la llegada de los europeos. Latinoamérica. Y también para aprender temas que tiene que ver más que nada con las ideologías y con la filosofía. ¿Terminaste esa carrera? No. ¿No? No la terminaste. No la terminaste. Pero estuviste del 2007 al 2010 en la Academia Humanismo Cristiano, en la Universidad, para después llegar a un curso de Artes Gráficas. Claro, después tomé un curso de Artes Gráficas por el tema de que en la empresa donde yo trabajaba en ese tiempo, en la empresa de Santiago, bueno, al principio llegué y trabajaba solamente en el computador. Pero a mí siempre me ha gustado el terreno. Ah, ya. Y las terminaciones. Entonces, había ciertos temas de oficio, de criterio, que había que aprenderlo para poder desarrollar bien ese trabajo. Por eso tomé ese curso de Artes Gráficas, donde más que nada le marcan eso a uno, el oficio y el criterio. En el trabajo, en el desarrollo. Claro, en el desarrollo y el trabajo, claro. Y de ese tiempo, ¿cómo comienzas a trabajar también eso y la banda? Porque la banda continuaba. Ya vamos a hablar más en profundo de eso. La banda continuaba. Pero, bueno, en Santiago, Santiago también es tallono de música por todos lados. Entonces, yo me dedicaba a trabajar en la semana de lunes a viernes, como toda la gente que se dedica al arte en realidad, porque aquí no se puede. Vivir. Son muy pocos los que vivían del arte. Y el fin de semana, qué sé yo, viernes, sábado y domingo en la tarde, tocando en distintos lados. De Santiago, o viniendo a San Fernando, arrancaba. O para el sur también, que nos invitaban al arte. Y el fin de semana era de la música. Y en la semana me dedicaba al arte gráfico. Ya, tu tarea. Aquí en la biografía discográfica, Los Quiltros, nace en el año 95. Claro, por ahí. No nos acordamos muy bien cuando empezamos a hacer los primeros temas, pero tiene que ser por ahí más. Por ese año. Y ahí estaba Carlos Jaete, ¿con qué? En Los Quiltros. Bueno, cuando partimos en ese año, en el 95, inventando todo este tema, era yo y mi primo Daniel Casas. Ya. Después se fue uniendo, se unieron otras personas, pero eso ya fue como en el año, ya como en el 96, por ahí empezaron a aparecer. Cuando empezamos también, fue la primera vez que tuvimos en nuestras manos instrumentos eléctricos, porque todo lo que hicimos antes, lo hicimos con una guitarra de madera y unos bongós que tenía un tío. Y acá, bongós y guitarra. Claro. Claro, dice, guitarra de madera. Sí. Y ahí se unen Felipe Carrasco y Alejandro Sánchez. Claro, Alejandro Sánchez es la guitarra y Felipe Carrasco, en ese momento, se empezó a tocar el bajo. Después terminó siendo guitarrista, porque Alejandro Sánchez se fue, pero él partió en el bajo. Y también estaba Felipe Barrueto. Felipe Barrueto llega después, cuando se va Alejandro Sánchez, al bajo. Y ahí Felipe Carrasco toma la guitarra y esa es la que yo considero como la primera formación. Ya. O sea, ahí comienzan ya los Quiltros como tal a trabajar en un grupo y a mostrarse como este momento que estábamos viviendo también en la música. Claro, ahí esa es como la primera formación, porque fue con la que nos empezamos a presentar más seguido y fue también con la que grabamos los primeros discos. Porque antes tocábamos, pero no habíamos grabado todavía. Y de la discografía, también podemos ir haciendo un, conocer, ir haciendo un tema con la discografía, porque aquí tengo yo la información, pero es bueno que la cuentes tú. Bueno, el primer disco se llama Todo está Podrido. Ese disco, bueno, las letras de los Quiltros, nosotros hacemos rock, y ese rock es como un marrocan rollero, ¿verdad? Es conocido como el punk rock, porque viene del fenómeno del punk. Y las letras son siempre todas con contexto sociopolítico, todas las letras. Letras propias. Sí, todas las letras propias. Pero lo que en el fondo se crea, si bien por el interés por la música, también se crea por una necesidad que teníamos nosotros de ser como la voz de los sectores populares. De decir cosas, de mandar un mensaje. De nosotros que éramos cabros de población y poder decir, mira, aquí estamos los cabros de población y esta es la vida que llevamos nosotros y esto es lo que nos gusta y lo que encontramos justo. Entonces, de ahí parte, esa es la base de la idea de tocar, de hacer una banda de punk rock. Y grabamos el primer disco Todo está Podrido y lo grabamos en Santiago, después de que unos amigos de nosotros que ya tocaban, ya habían grabado, esos eran los panduros. Llegaron de allá de Santiago y llegaron con un cassette, habían grabado un cassette y nosotros quedamos sorprendidos, tienen un cassette. Grabado en un estudio, ¡qué grande! Entonces nos dieron el dato y fuimos a grabar nosotros ya a Santiago, un estudio que era de Florcita Motúa. Y ahí grabamos nuestro primer cassette en ese tiempo. O sea, lo grababan análogo, distintas cosas grabantes. Y bueno, llegamos para acá a San Fernando con nuestro cassette y nos creamos la muerte. Y los Kiltros siguen trabajando porque esta primera grabación fue el año 97 y el segundo disco. El segundo disco fue al año siguiente, en el año 98. En un año, en menos de un año, compusimos el segundo disco, que es el que más me gusta a mí. ¿Ya? ¿Cómo se llama ese? Gusto a nada. Gusto a nada. Sí. Ese lo compusimos en menos de un año y lo fuimos a grabar donde mismo. Ya. Con Florcita Motúa. En el estudio, claro, el estudio era... Siempre he tenido esas ganas de ayudar a los músicos que iban debajo cuando trabajaba en las escuelas de rock. Siempre daba como la mano para que los nuevos músicos, los nuevos rockeros tuvieran espacio. Pudieran crecer. Y lo que tenía claro que era el aparato. Ya. En esos tiempos, los instrumentos musicales, los estudios, el resultado era demasiado caro. Los sellos se llevaban todo el brato y no querían grabar a nadie. Muy selectivos. La única forma era de metérselo a un sello. Ahora con la tecnología ya no son necesarios los sellos. Entonces ellos andan buscando gente para grabar. Cambió. Claro. Y lo otro que tiene el tema del punk rock y de la corriente a la que nosotros pertenecemos es que tiene que ser autogestionado. No hay otra forma de serlo para lograr grabar, para lograr darse a conocer. Tiene que ser autogestionado porque ahí radica el respeto que tiene el público por la mano. Porque si una banda comercial o si también digo con sellos multinacionales, como que no es punk. Ya. Claro. O sea, ese sello no se puede pertenecer. Claro. Tiene que ser autogestionado. Ese era el gusto a nada. Y el tercer disco se graba en el año 2000. En el 2000, que creo que es el Gracias por Nada. Gracias por Nada. Claro. Y después se graba de Mal Humor. Y después ya hemos ido haciendo temas. Ahora claro, ya tampoco se usa mucho lo de sacar discos. Claro. El tema lo sube. Claro. Pero de ahí ya, claro, ya como del 2000 para adelante ya costó más poder juntarse a ensayar, a componer y a grabar porque las vidas fueron cambiando. O sea, todos trabajando, con hijos, algunos con familia. Entonces, cada vez se hizo más difícil poder juntarnos a ensayar o salir a tocar tanto. Era como más difícil, era como menos posible que se dieran el tiempo. Claro. A dejar la música un poco de lado, claro. Pero los Quiltro siguieron trabajando. Seguimos igual. Seguimos igual. Tocando menos, no tal. Porque hubo un tiempo que tocábamos todos los fines de semana, todo el fin de semana. Ya. Y eso empezó a traer problemas en las casas. No puede ser. No puede ser. ¿La familia? ¿Dónde queda? Y ahí, claro, cuando fuimos dejando de tocar tan seguido para poder dedicarle más tiempo a los... Yo en mi caso personal a mi hija. Y bueno, los chiquillos a sus parejas y a sus hijos. Así que... ¿Tienes una hija? Sí, tengo una hija yo. ¿Qué edad tiene? 23. Ah, ya. Y fue papá joven. Tiene 23 años, vive... Ahora está en Concepción porque está estudiando allá en la UDEC. Y... Pero estuvo ahora de la pandemia hartoso tiempo aquí. Ah, ¿sí? Clase online, así que la disfruté harto. Qué bueno. Esa es una de las cosas buenas que... Sí, que tuvo la pandemia. Que nos ha dejado la pandemia. Y lo que hemos comentado con muchos de los invitados a este ley cultural es cómo nos hizo ver la vida de otra forma. La pandemia nos hizo reflexionar acerca de muchas cosas. Sí, sí. Sí, sí. El estar encerrados, el no poder encontrarnos, el no poder abrazarnos, el esperar tanto tiempo para ver a un familiar. O sea, la naturaleza, salir, todo restringido. Así que hay que sacar también esa parte que nos hizo mirar y apreciar las cosas que tenemos tan a la mano pero que no nos damos cuenta. Por ese lado, para mí fue bueno porque ya llevaba dos años Concepciones ya y viajaba cada vez menos. Puede aguantar la tecnología y las redes sociales que uno se comunica. Pero no es lo mismo. No. Entonces ahora estos días con la pandemia aquí. Bueno, además que me va a ocurrir. Yo tuve un hijo también que falleció el año pasado. Falleció chiquitito. Acasó de tener tres meses, ¿no? Pequeño. Y después, este último tiempo fue complejo porque con la pandemia y el fallecimiento de mi hijo. Después me accidenté. Estuve en silla rueda un tiempo. Me costó salir de todo esto. Y bueno, además como estaba accidentado, estaba en la casa, no podía salir mucho, no estaba trabajando ni nada. Me sirvió también porque mi hija me cuidó harto. Y mi pareja también me cuidó harto. Regaloneando. Regaloneando, sí. Pero ya estás bien. Y mis amigos que estuvieron todos ahí en mi familia. Qué bueno. Pero ya estás bien. Sí, ya estoy bien. Sin problemas. Quedé con algunas secuelas por el accidente. El otro dolor de mi niño es hay que aprender a vivir con eso. Exacto. Eso no termina. Eso no pasa. Pero trabajando ya, hay que seguir batallándonos. Bueno, la vida continúa. Y es una realidad. Sí. Porque no podemos quedarnos en el dolor, sino dejarlo en el corazón. Sí. Carlos, la discografía también nos habla de Gracias por Nada. ¿Recuerdas un poco letra de Gracias por Nada? Ese disco, yo lo encuentro que los temas son súper buenos, pero quedó muy mal grabado. Entonces, como quedó mal grabado, fue como que no lo pescamos. Nadie lo pesca mucho. Se queda por ahí en el baúl. Quedó como en el baúl ese. Yo lo encuentro bueno, tiene buenos temas, pero quedó mal grabado. ¿Habrá que grabarlo de nuevo? Bueno, tenemos la intención ahí con los chiquillos de reeditar ese y el primero. Ya. Reeditarlos con las posibilidades y con los recursos que hay ahora. Claro, que son diferentes y que te dan mayores posibilidades. Claro. En cuanto a presentaciones de los Quiltros, han estado en el Teatro Copolicán. Sí. Junto a Miserables, conciertos en varias ciudades. O sea, hablemos un poco de eso. Las tocatas son fiestas. Sí. Si bien hay algunas que tienen ciertos contextos políticos, igual es una fiesta. Igual a uno le pasa bien, a pesar de la seriedad que puede tener el fin de la tocatas. Y lo otro que tienen bueno en las tocatas, en esta escena, es que casi siempre son solidarias. Son para ayudar a alguien que tiene algún problema, son para crear una biblioteca. Siempre son buscando… Tiene un sentido comunitario y social. Es muy difícil que haya una tocatas en esta corriente que sea con fines de lucro, porque nadie va a querer tocar tampoco. Ajá. Ya. A no ser que sea el cumpleaños de una banda que ahí, claro, vamos y… Y acompaña. Claro. O que paga. Ah, ya. Sí. Eso es distinto. Y ojalá así sea eso. Claro. Conciertos en Rancagua, San Fernando, Curicó, Talca, Linares, Los Ángeles. ¿Han recorrido gran parte del país los Quiltros? Sí, hemos tocado en estos lados. ¿Algunas anécdotas, algunas historias simpáticas, entretenidas? Hay presentaciones que sí hay algunas, no sé si podrás contar. Hay una que nos marca mucho a nosotros que es la presentación allá en el Copulical. Ya, cuéntanos de eso. Porque fue… Primero que nada estábamos con bandas que son importantes dentro de la escena. Estábamos en un lugar que era importante, que estaba lleno, como cinco mil personas. No más que eso. Pero estaba lleno, lleno. Y más encima nos hacen tocar entre dos bandas que son súper importantes, que son las más importantes, de hecho. Porque tocó… Tocó Miserables primero, después entre medio de nosotros y después cierran los fiscales a dos. Entonces nos pusieron a tocar entre medio de esas dos bandas y estábamos nerviosos. ¿Y esa fue una invitación? Me invitaron los Miserables. Ah, ya. Era una tocata que se llamaba Suplicio Militar, que estaba en contra del Servicio Militar obligatorio. Ah, ya. Con un sentido… Con ese sentido. Nos invitaron los Miserables y fuimos a tocar allá. Pero dentro de todo eso y de toda la parafernalia que tiene que tocar en ese lugar, con unos camarines, buenos camarines, qué sé yo… Lo que más nos llamaba la atención a todos era que el escenario era grande. Entonces también estábamos acostumbrados acá a tocar en unas tarimas con este porte, todos juntitos. Pero llegamos al escenario del Corpoligán y era súper grande, entonces… Mi primo estaba lejos ahí atrás en la batería. Barrueto estaba por allá, Carrasco por allá… Entonces como le decíamos que ah, ah, ah… Pero bueno, empezamos a tocar eso, nos olvidó todo eso y… Por supuesto, el artista olvida todos los pormenores y subiendo al escenario, tiene que entregar lo que sabe hacer, tiene que entregar su arte. Y claro, ese público, ¿cómo reaccionó? No, súper bien. También es sorprendente ver gente que uno no conoce corriendo de las canciones que uno hizo. Es una experiencia muy bonita. Me imagino. Y otras experiencias, Rancagua, Talca… En Rancagua… En Rancagua hemos tocado varias veces también. Siempre llevamos a tocar con una chica del APCA, que se llama Asociación de Protección y Cuidado Animal. Es una niña que es de un refugio y que protegen animales que están abandonados. Ellos ellas también siempre hacían una tocata para, de tal forma, nosotros siempre hallamos. En Chimbarongo es entretenido a tocar porque hay muchos amigos entonces. Y de repente las tocatas se hacen en el campo, en el patio grande de la casa de un amigo. Entonces esas son fiestas. Ya. Tocamos para puros amigos. Entretenido a Chimbarongo. Acá en San Fernando es bueno pero poco. Ya. Hubo un tiempo que se movió harto San Fernando pero de repente como que se durmió. Ahora apareció otra escena que no es la escena en la que participamos nosotros, que es la escena más metal. Ajá. Y ellos son bien organizados. Y han salido bandas súper buenas acá en San Fernando de Thrash Metal. Ya. Que yo quedé sorprendido cuando volví de Santiago porque… Yo iba en Santiago a un bar que se llama el Bar de Moos, que siempre tocaban bandas metal. Thrash y heavy metal y todo. Y había bandas buenas. Había del sector sur de Santiago, del sector norte de Santiago. De Concharí, de Recoleta, Independencia. Y había bandas buenas. Y cuando me volví a vivir a San Fernando y fui a ver a los Mochindan, que era una banda de acá. Que sorprendió lo bueno. Que eran mejores que todas las bandas que había allá. Ah, sí. Sí. O sea, ha sido buenos. Buenos, buenos. Ya. Bueno, esa es la idea. Y tú con los conocimientos de música que tienes, con los conocimientos de los diferentes grupos, sin duda puedes decirlo con propiedad. Claro. Claro. Y tocata entretenía… Bueno, en Santiago hubo alguna que fue… Lo que pasa es que tocábamos demasiado tarde. Ya. Entonces, al final… Siempre tocábamos al final. Y demasiado tarde, entonces, cuando llegó la hora de subirnos al escenario, uno de los integrantes ya había tomado demasiado. Wow. Vamos. Ya estando en el escenario, tuvimos que bajarnos porque no pudimos tocar. En ese momento nos dio mucha rabia, pero ahora nos da risa cuando nos acordamos. Bueno, son las cosas que pasan. Y… Es que el rock es así. Uno está expuesto a eso. Y también… Si no fuese así, no sería rock. Ya. Tiene que… Y no estarían los quiltros ahí en primer lugar, siempre tratando de ser mejor, de seguir avanzando. Así que… Así debe ser. Mantenerse tocando porque… Aprovechamos… Yo venía como medio tostado en el tema de los quiltros final porque como que ya empiezo a cansar. Y durante la pandemia, cuando nos tocamos, me volvieron las ganas de… De tocar. Así que ahora estamos armados. Ya hemos tocado. Ya nos presentamos en Rosario hace poco. Ya. Y estuvimos aquí para el 18 octubre en la plaza también tocamos así. Tenemos otras presentaciones en Chimbarongo y en Rancao. Así que ya estamos… Estamos de vuelta. De vuelta a los quiltros. O sea… Siguen. Hemos hablado de la música, pero tu… Tu otro interés… Creo que es un interés muy importante por lo que conversamos. Que es esto de seguir trabajando en el arte, en el arte plástico, en el arte gráfico. Lo que pasa es que… El tema creativo yo creo que cuando… Cuando uno… En eso trabaja uno más que nada. Así que engloba todo. Ajá. Entonces cuando a uno le gusta trabajar con el tema de crear cosas, como que todas las ramas del arte le van llamando la atención. Le llama la atención la música, me llama la atención la poesía a mí mucho. ¿Ah, sí? Bueno, la poesía y las letras y… Todo eso se va conjugando al final. Se va conjugando, claro. Y… Y el tema gráfico también porque uno está ahí diseñando, está creando… Está… Y es mi trabajo, yo me dedico a eso. Exacto. Tengo una oficina en la que trabajo ahí con un amigo y trabajando los dos. Y entretenido porque está siempre eso… A uno le… Llega que soy un cliente con una idea. Que yo quiero hacer esto para mi negocio. Entonces uno va y le va proponiendo ideas. Y comienza… Claro, comienza la creatividad del profesional. El proceso creativo y eso es entretenido. Trabajar en eso es entretenido. Ojalá que todo el mundo pueda ir a trabajar en lo que le gusta. Un punto importante. Yo creo que en algún momento de la historia de la humanidad tiene que pasar. Tiene que pasar porque es lo justo. Y bueno, eso. Como dedicarme a lo que me gusta igual me considero afortunado. Sin duda alguna, cuando hacemos lo que nos agrada y disfrutamos de ello, la vida se hace mucho más grata, mucho más especial. Sí. A pesar de que a veces hay problemas económicos. Bueno, por supuesto. Pero he trabajado en cosas que no me gustan y pasarse toda la vida en eso no… No va contigo. Nadie lo merece. No. Bueno, no sé si nos quieres contar algo más. Hemos hablado de tu familia, de tu infancia. Hemos hablado de todo el trabajo que has desarrollado con los Quiltros. Hablamos también de esta otra parte del arte que tú desarrollas como tu trabajo. Y a futuro. ¿Qué estás mirando? A futuro hay otras cosas a futuro. Tenemos varios proyectos que estamos haciendo. Bueno, primero con los Quiltros es grabar un disco nuevo. Tema en vivo. Grabar un disco en vivo. Ya. Pues la parte gráfica. Tenemos la intención de agrandarnos en el lugar donde estamos trabajando para poder dejar un espacio que sea una sala de exposiciones para los artistas plásticos de acá. Que tengan un espacio, un pasillo que sea donde puedan llevar sus fotos, sus pinturas, sus dibujos. Y tenemos hartos artistas gráficos. Hay hartos. Sí. Yo conozco a varios. Varios de mis amigos son pintores, son ilustradores. Y bueno, otros proyectos musicales porque siempre estamos haciendo como se nos van a ocurrir. Hace poco tuvimos un proyecto musical antes de la pandemia, que la pandemia murió. Ya. Que se llama John Lenin. Ya. Y era folclore y bolero más que nada. Pero también eran con letras propias. Pero esto sí que ya, esto no tenía, era un humor, un humorada. Ya. Todas las letras eran un humorada y a veces, como dijo el profe Gerrada, dijo mi papá, rayando en la ordinaria. Pero esa era la idea, para hacer algo así bien guachaca, y pegó alto, tocamos varios lados. Pero después con la pandemia como que se murió ese proyecto. Y otros proyectos que tenemos con Osvaldo aquí, Osvaldo Valenzuela, que tenemos varias ideas de otras cosas y hacer otra banda de rock, pero con un estilo distinto. Ya no está relacionado con el punk, sino que más rock and roll y más pesadito. Ya. Entonces ahí hay varios proyectos que vamos a ir de a poquito dando a conocer a medida que vayamos avanzando. Bueno, hemos conocido a Carlos Gaete Cáceres, un San Fernandino que ha estado lejos de la ciudad, estudiando. Que ha vuelto a la ciudad hace unos cinco años, me dice. Sí, como cinco o seis años. Cinco o seis años. Que está desarrollando su labor acá, que sigue en la música, que sigue en el arte. Y que es uno de los invitados a este ley cultural. Carlos, no sé si quieres agregarnos algo más, si tienes algo más que contarnos. Bueno, me gustaría saludar a la gente que me ha apoyado y que me ha ayudado todo este último tiempo, que las cosas han sido complejas. A mi hija Constanza, a Catalina, a mi pareja, a mi familia, a mis padres, mi hermano, a la familia de la Catalina también, a la familia de la Mundi, que también me ayudaron mucho ellos. Y a mi amigo, porque estuvieron siempre presentes. Y yo tengo la suerte de ser de esas personas, porque se dice, hay mucha gente que dice esto, dice, yo tengo buenos amigos, pero pocos. No, yo tengo buenos y hartos. Y hartos. Sí. Y han estado contigo en todas tus alegrías y también en tus dolores. Sí, han estado todos presentes siempre. Así que los saludo y les agradezco también por estar siempre ahí conmigo. Es importante agradecer y reconocer lo que la otra persona nos entrega. Así que ese agradecimiento para los amigos de Carlos sin duda tiene un sentido especial. Sí, sí. Así que eso quería agregar. Muy bien. Hemos conocido, reitero, a Carlos. Le deseamos el mayor de los éxitos. Que cada uno de los proyectos que emprendas puedan ver la luz, la realidad y los escenarios. Esos escenarios que te están esperando en diferentes lugares y que estamos seguros en ellos. Vas a recibir muchos aplausos. El reconocimiento del artista. Sí, claro que sí. Así es. Sí. Carlos, muchísimas gracias por haber estado en este Ley Cultural y que te vaya muy bien a ti y a los tuyos. Listo. Muchas gracias. Gracias a todos también y gracias por la oportunidad de participar en este proyecto y también de conocer la labor artística que están haciendo varios compañeros de acá de la ciudad. Gracias. Así es. Gracias. Listo. Gracias. Listo. Listo. Gracias por ver el video.